Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de julio y vamos con el vídeo. Bueno, en este vídeo van a salir algunos libros que conseguí en el Celsius, que ya habréis visto el vídeo hace un tiempo, así que por eso os pasaré más rápido. Pero bueno, os voy a ir enseñando que este mes se me ha ido de madre. Bueno, igual que en julio. Bueno, por una parte tengo enigmas, una serie de tres libros de Alma Editorial, si no me equivoco, de Editorial Alma, que son enigmas que hay que resolver y son enigmas criminales, enigmas de terror, por una parte. Son así por dentro. Os enseño un ejemplo, que te van dando pistas y tienes que conseguir cosas. Tenemos también enigmas de muertes frikis. Y por último, enigmas de asesinos en serie. Entonces, es que me hicieron gracia y me hice con ellos. Luego tenemos Dolores Claiborne de Stephen King. Si me vais a dar la vuelta es porque los tengo todos aquí en un montón. Dolores Claiborne de Stephen King. El gran libro de los cuentos de mí del misterio, de No Books. Quien no creo por qué no está escrito. Una compilación y adaptación de carne diez. Tapa blanda, con solapa. Y tiene, de los otros nos lo dije, este tiene 309 páginas. Luego tenemos Malditas Películas de Miguel Ángel Prieto. Tapa blanda, con solapa. Tiene 299 páginas. Y bueno, nos hablar de varias películas de terror, donde han pasado cosas raras. Luego, este es un libro que me he leído en digital, pero me gustó tanto que me hice con él en papel. Y es Tres secretos mortales, Lul, de Ellen Kudlet. Tapa blanda, con una sobrecubierta. Trescientas setenta y cinco páginas. Es de Editorial PUC. A ver. Creo que los que me quedan... No, no son todos de Celsius. A ver que los divido. Bueno, por una parte, de edición anticipada, me llevo el último de Stephen King, que es La Sangre Manda, de Plaza de Janés. Tapa dura. No tiene sobrecubierta. Y tiene... A ver... 454 páginas. Luego también, por el día del libro, que, a ver, fue el 23 de abril, pero como no se pudo celebrar porque estaba de estado de alarma, lo pasaron al 23 de julio. Y me hice con este, que es el solcista, de William Peter Blatty, que le tenía bastantes ganas desde hace mucho tiempo, con que parezca increíble. Que me gusta todo lo de terror, todavía no lo había leído ni lo tenía. Más cosas. Y por último, que nos dé el Celsius, tengo este. Es un cómic novela gráfica. Que es Corpus Monstrum, escrito y ilustrado por Dari Gianni, volumen 1. Así que hay más volúmenes, que además este me salió súper barato, por 2,95. Así que si me gusta, buscaré las siguientes partes. Y ahora ya vamos a ir con los Celsius, que voy a ir un poquito rápido porque ya tuvisteis un vídeo exclusivo de ello. Bueno, tenemos por una parte de Mado Martínez, que son los únicos libros que no tuve filmados, La Maldición y La Santa, que es de La Santa Compaña. No se me caigan los libros. Por otra parte tenemos Orígenes Secretos, de David Galán Galindo. Sí, Galindo. Tenemos el tomo número 2 de Los Caminantes, Necrópolis, de Carlos Sisi. También tenemos Lucha Final, un librojuego, Francisco Tapia Fuentes, con flash interactivo. Luego tenemos de Javier B. Fernández, los archivos de Van Helsing. A ver, es que pesan bastante, si no los cogía todos a la vez. También tengo del mismo autor, de Roberto García Álvarez. Por una parte, H.P. Lovecraft, El Caminante de Provides, que es una biografía. Y Edgar Allan Poe, el director de Baltimore. Y por último, de Javier Sierra, que estuvo en el Celsius. Tenemos La España extraña, de Javier Sierra y Jesús Callejo. Y tenemos también su último libro, que es El mensaje de Pandora. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas mis redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.